A pesar de que se ha legislado en contra de las cuotas obligatorias en escuelas públicas, estas prácticas todavía persisten en algunas escuelas de Ixtapaluca. Es el caso de la señora Yolanda González, madre de un pequeño que cursa sexto año de primaria en la Escuela José Vasconcelos, en la Unidad Ampliación San Francisco. Pues nos dijeron que si no habíamos terminado de cubrir cuotas o faenas, nos iban a retener papeles. La señora Yolanda denunció que las autoridades escolares le retendrían la documentación que avala el término escolar de su hijo por no cumplir con una aportación de 100 pesos. Sin embargo, la madre de familia ya había dado 350 pesos al inicio de este ciclo escolar. Además, denunció otras irregularidades, pues afirma que no se le han entregado los vales de apoyo que provienen del gobierno del estado. Supuestamente no asistí a todas mis faenas y porque hay que pagar 100 pesos más que van a echar unos pisos en salones que hacen falta. La directora de Educación Municipal, Elizabeth Barragán, refiere que en estos casos se debe de acudir como segunda instancia a la supervisión escolar correspondiente y que la postura de la funcionaria coincide con la Secretaría de Educación Pública sobre la entrega de documentación por término de periodo escolar. Esto no puede ser condicionada ni retenida bajo ninguna circunstancia. Ninguna escuela puede hacer la retención de los documentos, ya sea por falta de cuota o por alguna faena. ¿Qué es lo que debe de hacer? Acercarse a la supervisión donde le pertenece a cada escuela. La Dirección de Educación solamente les puede brindar la orientación a dónde se deben de dirigir o a qué supervisión le corresponde. Entonces, si es bien importante que alguna duda que tengan los papitos, la Dirección de Educación está para hacerlo. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.